¿Recuerda a qué velocidad circulaba cuando tuvo el accidente? Cuando fue el accidente, cuando fue el golpe, andaría sobre los... entre 180 y 190, cuando no me dio tiempo a nada. ¿Por qué no redujo? No, no, es que no le doy explicación, no lo encuentro yo, es que todavía ni lo comprendo ahora, como no vi yo la... yo sé, mentalmente lo que sea. ¿Ese centro con qué se comunicó? Ah, con el de Madrid. ¿Cuándo tuvo usted que se comunicó? Con el hecho al... al Volcada y al Sol. ¿Qué estaba pensando usted antes de entrar en ese segundo turno? No sé, si lo supiera, no, no, no lo pensaría, porque me... la gran cara, la gran cara, la gran cara para toda la vida es tremenda. ¿Qué estaba pasando? Señoría, sinceramente, le digo que... que no lo sé, si no, no estoy tan loco como para no perder nada. Gracias.